Yo fui contigo a conocer Si mi amor podías tú comprender No fue así por tu actitud No permito que me quieras cambiar Así me tienes que aceptar Soy mujer y muy liberal Y yo me di cuenta de ti Que tu amor no era para mí En Cancún vi a través de ti En donde conocí ¿Qué no harás para mí? En Cancún Con las olas del mar No pudimos hablar Por tu inseguridad Me pides que no sea así Que cambie mi forma de vivir Te digo no Yo soy así Sientes que yo te ofendí Que lo hice yo sin pensar en ti Y no es verdad Cúlpate a ti Y yo me di cuenta de ti Que tu amor no era para mí En Cancún En Cancún Y a través de ti En donde conocí ¿Qué no harás para mí? En Cancún Cancún Con las olas del mar No podemos hablar Por tu inseguridad Yo busco un amor Que me entienda a mí Que no me juzgues Que no me juzgues Como tú Como tú Porque seré yo la misma No quiero que sea Como tú Cancún En Cancún En Cancún En Cancún En Cancún Con las olas del mar No pudimos hablar Por tu inseguridad En Cancún En Cancún, vi a través de ti, en donde conocí, que no eras para mí, en Cancún, con las olas del mar, no podemos hablar, por tu seguridad.